Gracias por estar en fiel sintonía de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que además constituye la televisora oficial de la belleza en la tierra de lagos y volcanes. Me complace presentarles a una invitada especial. Orgullosamente ella nació en mi querida cuna y capital del folclore nicaragüense, Masaya. Representó a una nación denominada a nivel mundial como la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua. Y hoy es la mujer más bella de todo el continente latinoamericano. Con ustedes, Miss Latinoamérica 2020, María Laura Ramírez. Bienvenida a tu casa mediática Voz TV. Felicidades. Definitivamente, esta es mi casa y no podía no venir acá a presentarles este título que es mío como es de todo Nicaragua. No tienes idea cómo me emociona y cómo me parece todavía mentira que el 20 de diciembre fui coronada como Miss Latinoamérica Internacional. Una corona internacional para mi país. María Laura, quiero también saludar a todas aquellas personas que se están conectando a través de la plataforma digital de nuestra televisora porque esta entrevista se está transmitiendo a través del formato de Facebook Live. Y si ustedes tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Estamos con nuestra reina de belleza de talla internacional. Un certamen de belleza completamente diferente a los que ya estabas acostumbrada. Exactamente. Mira, yo ya había participado en cuatro concursos internacionales antes. Todo esto me sirvió como una preparación, una preparación grande para lograr lo que siempre había sido mi objetivo, una corona internacional. Yo ya había tenido en el 2016 la corona de Miss Mundos, que fue donde nació todo, ¿verdad? Fue totalmente diferente por todo el contexto de la pandemia. Panamá está con bastantes restricciones, de hecho, con todo este tema. Toque de queda, etcétera. Fue un concurso bastante difícil de hacer, pero se logró con menos participantes. Éramos 15, pero... Y con todas las medidas. Fue un concurso pregrabado también. Entonces, como te comentaba detrás de cámara, yo me vine de Panamá sin saber que había ganado. Esas habían sido varias dudas que había tenido la gente cuando vio el concurso y me vio que yo estaba aquí. Entonces, ¿cómo no nos dijiste? ¿Y si sabías? ¿Y cómo hiciste? Ok, nos coronaron a todas, a todas, a todas. Entonces, la emoción y también la incertidumbre era total mía, como de toda la gente que la estaba viendo. Y eso fue una emoción increíble, pues, ¿me entendés? A mí me parecía mentira. Estaba súper nerviosa ese día. Hasta llamé a mi mamá llorando a la mañana y le digo, ay, Dios mío, estoy nerviosa. No sé por qué siento esto. Siento algo raro. Lo que no había sentido en ningún concurso. Pero al mismo tiempo, yo decía, no me quiero como ilusionar, ya sabes. Sí sabía que había hecho un buen trabajo, que toda mi preparación me había full servido. Yo me sentía segurísima y eso es algo súper clave siempre. Pero uno nunca se tiene que confiar, pues, mentira. Uno siempre tiene que estar aterrizado y esperando el resultado que sea. María Laura, el itinerario cambió por completo. Sí. No el tradicional, como por ejemplo, no tuviste un face to face o cara a cara con los miembros del jurado calificador. Exactamente. Nos tuvimos entrevistas con el jurado precisamente igual por este tema del COVID. Lo que hicimos fue un foro pandemia. Hablamos cómo se ha vivido la pandemia en cada uno de nuestros países, como experiencia personal, como experiencia de país. Qué habíamos logrado en todo este tiempo, ¿verdad? Qué hicimos, cómo nos reinventamos, cómo hicimos como mujeres, más que como reinas, como familia. Entonces, fue súper bonito escuchar además de 15 países cómo se vivían. Ouvieron historias bastante, bastante difíciles de candidatas que habían perdido a su mamá, su papá. Entonces, fue bastante complicado, pero súper bonito al mismo tiempo escuchar cada una de las historias y cómo se vivió en cada uno de los países. Queremos agradecer una vez más a todas aquellas personas que se están conectando a través de la plataforma digital. Vamos a leer algunos comentarios. Por ejemplo, Alonso Sequeira, muy linda. Saludos. Doris Antonia López, saludos. Que viva Nicaragua. También, cómo te sentiste al representar a nuestra bella patria y traer una corona para nuestro país. Es la pregunta de Alonso Sequeira. Mira, súper, es algo que ni siquiera te puedo explicar, es la emoción, porque cuando yo gané el concurso nacional, no tenés idea de la emoción que sentí, pero este es como algo diferente, ¿verdad? Porque sí sentís que es el triunfo tan grande de que te conozca toda Latinoamérica y que no solo te conozca vos, porque obviamente allá no sos María Laura, allá no soy María Laura, allá era Nicaragua. Entonces, el hecho de escuchar que Miss Latinoamérica 2020 era Nicaragua y todas las oportunidades que se vienen tanto para mí en lo personal, profesional, como para el país, para que se conozca, para que la gente sepa lo que es Nicaragua, para que vean la calidad humana, porque eso es lo que va a hacer Miss Latinoamérica este año, un evento, un año totalmente social. Voy a hacer muchas causas, voy a trabajar muchos proyectos sociales donde vamos obviamente a beneficiar al país, que ese es el principal objetivo. Nathalie Vargas dice, bellísima María Laura, felicidades. Lucía Osorno, ahora que ella tiene cuatro certámenes de belleza a nivel internacional, ¿ella piensa en el retiro? Totalmente, totalmente. De hecho, antes de yo decidir ir a Miss Latinoamérica, porque te comento que a mí me dijeron diez días antes de irme al concurso, mira, este concurso, la oportunidad, yo ya había decidido retirarme, pero de hecho había dicho que no y mi mamá me decía, anda, anda, anda. Y yo, bueno, pues, porque yo me lo disfruto muchísimo, ¿me entiendes? Entonces dije, bueno, no pasa nada, voy a probar, vamos a ver qué tal. Yo ya tenía una preparación y además siempre he estado activa con mi cuerpo, pues entonces sentía que estaba preparada para ir. Ya con esto cerramos, qué alegre que cerramos con corona internacional, con broche de oro. Aquí me retiro porque además tengo muchos proyectos personales por los que tengo que trabajar ahora. María Laura, te conozco no solamente porque naciste en la ciudad de las flores, sino además porque formas parte de la farándula nacional y tu seguridad te ha caracterizado. Cuando abandonaste el país canalero, te viniste a Nicaragua, aterrizaste en suelo patrio y sabías que esa corona era para vos. Totalmente, o sea, algo me lo decía, algo me decía, esto es tuyo. Es más, desde que estaba ahí yo sentía algo que no había sentido en los demás concursos, ¿me entiendes? Eso como, este definitivamente es mi año. O sea, con esto voy a cerrar este año de tantas pruebas para todos de diferentes formas, un año difícil. Y dije, me lo merezco, yo sé que lo voy a ganar, pero al mismo tiempo no me quería ilusionar, ya sabes. Entonces, sí lo tenía, sí lo tenía, sí, pero igual todo el mundo me decía, vas a ganar, vas a ganar. Pero yo decía, no me lo sigan diciendo porque no me quiero ilusionar y después no ganar. Pero yo estaba segura. Y eso es algo creo que muy bueno, eso no es nada malo, venir y tener seguridad de lo que estás haciendo, de cómo lo estás haciendo y que lo vas a lograr. Eso es lo que uno se tiene que mentalizar siempre con los pies bien puestos sobre la tierra, ¿verdad? ¿A quién o a quiénes le dedicas este triunfo internacional? Primero a Nicaragua, que hemos pasado por tantas cosas difíciles que siempre hay una luz detrás de cada cosa, ¿verdad? Después a mi familia, a mis amigos que han sido los que me han apoyado incondicionalmente, a la organización, a Oscar Zelaya por haber confiado en mí de una. O sea, haber dicho, vos vas porque vos estás totalmente preparada. Haber confiado en mí así tan grande, eso se lo voy a agradecer totalmente, andar pegando carreras, porque fue una pegadera de carreras, ya te puedes imaginar, para que todo fuera perfecto. A cada una de esas personas que no les gusta que las mencionen, pero ellos saben quiénes son, por estar también detrás de todo y por hacer que esto sea posible. Porque sí fue súper pequeño, pero lindo y de puro corazón todo lo que se hizo. ¿Cuál fue la principal lección de vida que te ha dejado esta experiencia? Que no hay mal que por bien no venga. Siempre lo he dicho yo, no hay mal que por bien no venga. Uno puede pasar por situaciones bastante grandes siempre. Incluso yo he pasado por cosas bastante difíciles y esta corona a mí también me permite ser la voz de muchísimas niñas que quizás no escuchan o no saben. Por ejemplo, lo de mi brote de acné que tuve hace ya un año, que es algo bastante difícil de lo que he hablado en mis redes sociales, de lo que hablé además en mis Latinoamérica y que impactó muchísimo. Entonces que la gente me vea como eso, ¿me entiendes? Como venir yo y hablar. Entonces por eso le digo, no hay mal que por bien no venga. Ahora otra cosa, hay mucha gente que critica la parte de, ay la María Laura que ha ido a mil concursos, que ella debería retirarse, que esto y lo otro. No, 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 no. Usted persevera porque el que persevera alcanza. Si usted tiene un sueño y lo quiere cumplir, lúchelo no solamente hoy, hasta que lo cumpla. Así pasen 10 años, pero hasta que uno tenga lo que quiera, uno ya debe hacerlo. Yo ya aquí, como te digo, me retiro, pero con lo que yo me propuse desde el inicio, que era una corona internacional. ¿Qué responsabilidades tiene la ganadora del título Miss Latinoamérica? Mira, es totalmente social. Miss Latinoamérica es un año, es un concurso bien social. De hecho, el lema es Resilientemente Bellas. Entonces es de todo un poco. Con todo esto, igual de la pandemia, se nos limita muchísimo lo que otros años se hace. Sin embargo, vamos a sacarle el provecho que sea lo más posible la corona para que tengamos un año no desperdiciado, sino un año de muchas ganancias para todos. María Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades, bendiciones. Que viva Masaya y también ahora toda Nicaragua. Así es, así es. Este triunfo, como les dije, es mío, pero también es de todos ustedes. Muchísimas gracias a Voz TV por siempre recibirme en la revista de Sol a Sol. A vos por tus presentaciones tan lindas. Ya sabes que el cariño es eterno, porque es mi coterráneo, además. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que sí. ¡Gracias!